Gas, solo vimos lo que vino a nosotros desde arriba, ¿no te gustaría volar y ver todo? Bueno, preparar una nave extraterrestre es difícil sin que me distraigas ¿Quiereme que trepe a reparar ya esa nave más rápido que tú? ¿Ah, sí? ¿Quiereme que trepe puede hacer? ¿Quiereme que trepe puede hacer? ¿Quiereme que trepe puede hacer? Y le prometí la luna, Andrés. ¡Oh, amor, mi viborio! ¡No! ¡No! ¡Alguien ayúdeme! ¡Sientará la puerta! ¡Perderé mi prueba! ¡Auxilio! Le rogué el cerebro de control que me dejara hacer la prueba. El único que tendré que esperar otros 70 años. Me colocaron en servicios de intendencia. Y me enviaron al planeta ¡Hombre! Escalé y empecé mi larga busca de la tristeza persona que ocasionó el apagón. ¡Y arruinó mi vida! ¡No sé cómo lo hiciste, Sim! ¡Ni siquiera eres un invasor! ¡Los más altos te murieron! ¡Tu misión es una mentira! ¡Voltení! ¡No! ¡Voltení!